El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen de Nicolás Maduro, esta vez al canciller y también a una jueza. Ambos fueron añadidos a la lista de nacionales y personas sancionadas que figuran en la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC. Grisel González tiene los detalles. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, sancionó a Jorge Alberto Arreaza, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y a la jueza Carol B. Alexis Padilla de Arretureta. Como resultado de estas sanciones, todos los bienes, entidades e intereses en las propiedades de estos individuos en los Estados Unidos o de sus testaferros están bloqueadas y deben ser reportadas a OFAC. De esta manera, congelan cualquier activo que las personas designadas pudieran tener bajo la jurisdicción de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Steven Munchin, dijo que Estados Unidos no se mantendrá de brazos cruzados mientras el régimen ilegítimo de Maduro condena al pueblo venezolano a morir de hambre, despojándoles de su riqueza, humanidad y derecho a vivir en democracia. Añadió que el Departamento del Tesoro continuará atacando a los corruptos de Maduro, incluidos los encargados de dirigir la diplomacia y hacer justicia en nombre de este régimen ilegítimo. Esta administración está con el pueblo venezolano y junto a una coalición internacional comprometida a responsabilizar a los responsables del trágico declive de Venezuela, afirmó el funcionario estadounidense. Arreaza es canciller de Venezuela desde 2017 y yerno del fallecido presidente Hugo Chávez. Cuando Arreaza inició su intervención este miércoles ante la Asamblea de las Naciones Unidas, los representantes de los países del Grupo de Lima y de varios europeos abandonaron la sala en señal de protesta. El exmilitar José Antonio Colina, presidente de la organización de exiliados BPEX, dijo que las nuevas sanciones van en sintonía con la política de Estados Unidos de continuar combatiendo la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. La sanción del Departamento del Tesoro contra Jorge Arreaza representa la firme convicción del gobierno de los Estados Unidos de seguir impidiendo el avance de los funcionarios que están en este momento usurpando el poder en Venezuela y también representa que cualquier país o institución que reciba a Jorge Arreaza estará recibiendo a un individuo sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro identificó a Carol Padilla como una jueza de Caracas de 47 años. El 21 de marzo, el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, acusó a la magistrada de haber estado involucrada en la detención del jefe de despacho del presidente iterino de Venezuela, Juan Guaidó, Roberto Marrero. Las sanciones en contra de la juez Carol Padilla por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien fue la que encarceló al diputado Juan Requesen y a Roberto Marrero, deja en evidencia y deja claridad de que esta administración va a sancionar a todos funcionarios que ayuden al régimen ilegítimo de Nicolás Paduro y que se presten para la violación de los derechos humanos en Venezuela. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.